Un fuerte choque se produjo en la zona del Guanaco. El incidente lo provocó un camionero en contramano a una persona trasladada. Esto fue hace minutos, allí estuvo el móvil de Canal 9. Venía un camión pasando una fila interminable de camiones en contramano, yo lo veo, me tiro a la banquina, este muchacho venía atrás mío, no lo ve y lo choca en la rueda de atrás. Por suerte, creo que está bien el flaco, por lo menos hablaba y demás, pero es una imprudencia total los camiones. Aparte, esto ya tendría que ser una trocha doble de mano, porque pasan muchos camiones continuamente. ¿Vos sos de Necochea? ¿Es la primera vez que atravesás este lugar? No, vengo siempre porque soy viajante y voy para el sur o para el norte, pero siempre acá hay accidentes y siempre hay conflicto. Hay muchos camiones y esto es muy angosto. ¿Y qué pasó cuando viste a ese gigante que se te venía encima? ¿Venía a alta velocidad? No sé si venía a alta velocidad o no, yo venía a 70, 80 kilómetros, pero recién acaba de retomar la ruta y él venía atrás mío. O sea, dijeron, no veníamos, yo me tiro a la banquina porque lo veo y él no sé si se encandiló o qué, no lo vio y yo casi lo choco porque yo me tiré a la banquina y frené al lado de él, pero bueno, por suerte no lo choqué, pero es una inconsciencia del camionero. Ahora, ¿el auto quedó destruido? ¿Esta persona quedó atrapada en el vehículo? Estaba atrapada, sí, con la cabeza lastimada, pero bueno, creo que lo sacaron y creo que no tenía nada más que esos golpes, hay que ver si no tiene golpe interno, no sé, es lo que decían los bomberos. ¿Con qué panorama se encontraron al llegar aquí al lugar? Bueno, al llegar nos encontramos con el Renault 12, que viene un masculino en su interior, si bien está bastante deformado el vehículo, no hizo falta usar herramientas para la extracción, se extrajo mediante tablas y moviladores de collar, de collar cervical, y lo pudimos sacar rápidamente. ¿En todo momento estaba consciente esta persona? Sí, sí, por suerte manifestaba un cuadro que a primera vista, si bien muchos golpes, a primera vista era muy óptimo. ¿Cuál era la zona de su cuerpo más afectada? Hubo, tenía unos golpes en la cabeza, en el hombro también, porque el impacto fue bastante del lado lateral, y después, bueno, las piernas estaban un poquito atrapadas, pero con un simple movimiento las pudimos librar. Respecto a la identidad de la persona más afectada en el incidente, ¿cuál es? La identidad de la persona es Gino Pioli, de 25 años, que venía de trabajar. Bueno, cuando llegamos al lugar, bueno, ustedes saben, bombero lo retiró del lugar, bombero de Ingeniero Guay, así que estaba golpeado, consciente, pero que eso es muy alentador. ¿El camionero, su identidad cuál es? No, no la tenemos porque eso lo tiene policía, el señor lo está haciendo alguna indagatoria, así que nosotros no pudimos acceder al mismo. Teniendo en cuenta el horario, el día de semana, ¿se montó un operativo realmente importante para detener la circulación en el sector? No, tal cual, cuando llegamos al lugar vimos tanto congestionamiento, se pidió personal de policía vial y guardia urbana para que preste colaboración en lo que es el reordenamiento del tránsito. Ya ves que en este momento ya está todo más ordenado, cortado algunas arterias y demás, ¿no es cierto?